Todo cambió por donde viví De blanco y negro color me convenió a ti Y fue tan fácil quedarte tanto Algo que no imaginaba Fue trajarte en mi amor como una mirada Oh, no, 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 no Todo cambió dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quedarte tanto Algo que no imaginaba Fue trajarte en mi amor como una vez Te paso hoy todo tuyo a las horas Antes que pase más tiempo contigo amor Y aunque decirte así el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por amor Y aunque decirte todo de mí Y no me olvidaré al menos Tan cincuenta y seis así lo sentí Cuando te vi Tan cincuenta y seis así lo sentí Tan cincuenta y seis así lo sentí Tan cincuenta y seis así lo sentí